Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas y me gustó les que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Esto es lo que pasó en esa famosa reunión de 5 minutos que mantuvieron nuestros pésiles a la puerta con Xavi Después del partido contra Rayo Vallecano según algunos periodistas del Barça Vais a flipar, vamos a por ello Pero de este encuentro donde intercambiaron pues nada, 4 impresiones sobre el partido y la situación Por lo que me dicen cuando la puerta salió de este encuentro casi te diría que seguía igual o más de enfadado Porque Xavi le dijo que tenían que estar contentos por terminar segundos y que iban a jugar a Supercopa Y que era un paso para seguir construyendo el equipo y tal Y la puerta hizo como un comentario como si a ver si ahora vamos a celebrar ser segundos en la liga O sea que la situación no ha cambiado Que no se arregló mucho, después del mini encuentro no se arregló prácticamente No, 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 oficialmente el club dice que esta semana no va a pasar nada porque no quieren eclipsar lo del femenino Yo no me lo creo, entiendo que sea una explicación oficial y que ganen tiempo Me da la sensación de que como ya dijimos cuando ratifican a Xavi hace un mes Lo hacen sin estar convencidos, ganan tiempo Y que el debate iba a abordarse a final de temporada Y se ha adelantado porque ha interesado hablar de esto y no de los avales Y se ha conseguido porque de los avales ya no habla nadie y de Xavi sí Y a partir de ahí tengo la sensación de que el aspecto económico es importante Porque según fuentes del club echar a Xavi y sus colaboradores cuesta 20 millones de euros Desconozco si pueden llegar a un acuerdo Aunque el entorno de Xavi ya ha dejado caer Que ellos no van a dimitir dos veces ¿Os acordáis cuando los palmeros de Xavi decían Que el helarense no está por el dinero Que es capaz de enterar gratis al Barça Que el finiquito para él no es un problema Pues ahí lo tenéis 20 millones O aquí me quedo Y ahora vamos a escuchar a algunos periodistas Supuestamente del Barça Palmeros de Bartomeu Que utilizan a Xavi Para atacar gravemente a Laporta Una auténtica vergüenza Vamos a por ello ¿Tú crees que el Barça ha intentado tapar con el caso Xavi lo de los avales? Sin lugar a dudas Sí que he recibido muchos mensajes de compañeros de profesión Del entorno Diciendo que esta bola se ha hecho gigantesca Cuando no había ningún tipo de razón para que se hiciera tan grande Porque tú puedes confiar o confiar en el entrador Puedes decir más o menos que va a continuar a final de temporada Lo haces a final de temporada Pero vivir ese sainete Yo realmente estoy muy dolido Y muy triste Tú lo has dicho antes Porque Xavi no se merece esto Xavi no es entrador del Barça Xavi es una leyenda viva del barzamanismo Xavi ha sido El mejor jugador español De todos los tiempos Y uno de los mejores futbolistas de la historia O sea, no se merece que le traten así Porque es injusto Y es muy, muy, muy feo Que nadie haya salido para taparlo Es decir, el club tenía que proteger a esta leyenda Que es hoy tu entrenador Mañana ya Si lo has dicho muy bien Tienen todo el derecho del mundo a prescindir de sus servicios Obviamente Pero no puede salir No se puede tratar como se lo ha tratado Ni a él, ni a Koeman, ni a Messi Es un problema gravísimo Que este club no sabe tratar No solo no ha salido nadie Sino que encima ha tenido que hacer dos ruedas de prensa al entrenador Sin poder dar información de nada Porque su presidente no había No se había querido Podido barra ponerle Nombre que queráis Reunido con él Pero bueno Pero a mí lo que me sorprende es que Él tiene alrededor Chavi tiene alrededor Personas muy amigas Y muy próximas Que tendrían que haber ayudado Y todos tenemos en la cabeza ¿Quién es? Que es Alejandro Echavarría Y yo creo que no le han ayudado No le han acompañado O sea, yo creo que el pobre Chavi Ha vivido en Viacrucis esta semana Lo hablaremos, pero la sensación que yo tengo Es que le han dejado solo Correcto Le han dejado solo Junior Minguella, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir Me faltaría Vamos, que yo la teba trucada No pude que no Gracias Gracias Junior ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Encantado Ya ves, eh Tengo una visión del INSE ¿Tienes una visión? ¿Cuándo te llame? ¿Miercoles, martes? Martes, miércoles, ¿no? Sí La gente dice Ostras, increíble, David La has clavado La noticia, eh Venga, Junior Minguella aquí Después de la información de Joaquín Piera y tal Que lo llamé el martes Visión del INSE Y ahí está Y aunque me hubieras llamado después de la noticia Hubiera venido contigo encantado O sea que... Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé ¿Estás bien? Muy bien Bueno, todo lo bien que se puede estar dentro de lo que es algo que no tiene nada que ver con el fútbol Pero es un divorcio con tres niños por en medio Bueno Pero bueno, adaptado a esa situación, lo mejor que puedo y bien, por el resto, tranquilo Continúas morenito Continúo morenito O sea que... Bien, bien Haces buena cara Sí, sí La posesión te insufla ánimo La verdad que es inevitable sufrir con la situación de nuestro club Y bueno, los que... o los pocos que me siguen en los medios de comunicación saben mi opinión Y todo lo que voy contando semana tras semana Ahora la verás Y bueno, aparte de eso, pues... Solo dime una cosa Spoileré también, porque hablaremos al final del caso Malcom ¿Lo has pasado mal con este asunto? No, lo pasé mal en su día, sí Yo soy un tío muy sincero Ahora mismo no Para nada, cero Bueno, luego me cuentas, ¿eh? Luego te cuento ¿Y alguna cosa? No, 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 no Que te iba a preguntar si tú crees que también ha sido casualidad Evidentemente, lo estábamos comentando precisamente con micrófonos apagados Que creo que es bastante descarado Que saquen... Ah, lo de tapar Para tapar... Para tapar... Un asunto chavi Un asunto tan trascendental y tan importante Como el tema de los avales Porque ya no es solo el tema de los avales, ¿no? Si han podido hacer esto con los avales, ¿qué no pueden haber hecho Con otros comerciales o profesionales que trabajan para el club? Eh... La crisis, más que deportiva o institucional, es moral Laporta ha faltado gravemente al respeto a Xavi Lo ha utilizado como un Kleenex Pero ya había hecho exactamente lo mismo con Koeman Al que tuvo 15 días, medio zombi Con Messi, a quien echó después del asado prometido ¿Estáis de acuerdo con el enunciado de este artículo? ¿Creéis que el problema ya no es Xavi sino Laporta? Bueno, antes de que hable Toni Que tiene información muy importante y trascendental Diré que yo este titular Lo mantengo desde hace varias temporadas O sea, vengo temporadas reclamando Que se explique de una vez por todas Cuál es el proyecto, si existe proyecto Porque vamos de proyecto en proyecto Y de la misma manera que defendí a Koeman Cuando se anunciaba su destitución Y dije que el problema no era Koeman Si no los jugadores, el proyecto O quien había detrás de su destitución Pues opino lo mismo con Xavi No puedes cargarte una leyenda del club Cuando realmente estás tapando Las desgracias del propio club Y las desgracias del propio club Es que no hay un criterio Ni profesionales que se planteen Empezar desde una base más humilde Y crear un proyecto a largo plazo ¿Vale? Y aceptar la situación económica del club De entrada, el primer gran error Que ha cometido el FC Barcelona Y con el cual desde hace ya un par de años Tengo claro que el club va a acabar vendiéndose Es la construcción del nuevo estadio O sea, nos mete en una deuda De unos 4.000 millones de euros Que es imposible Imposible De devolver Ni con venta de futbolistas Ni con venta de patrimonio Entonces Hay que ir a la base del problema De la institución Para poder entender y valorar Lo que significa Destituir a Xavi Y con esto a cabo La pregunta sería ¿Destituyendo a Xavi Arreglas todos los problemas del club? Pues claro que sí Claro que sí Al menos teniendo un entrenador top Como lo vamos a tener Con esta pedazo de plantilla Vamos a ir a por todas La próxima temporada 6 años Aplaudiendo Todas las gestiones Del peor presidente del Barça Bartomeu Y el que arruinó al club Y ahora tiene la poca vergüenza Y la cara tan dura De atacar al mejor presidente De la historia del Barça Si lo ha dicho Laporta en el 2009 Al loro Que enemigo lo tenemos en casa Ahí lo dejo Y ahora se vamos con el temazo principal Duro golpe a Real Madrid Y brutal noticia para el Barça Una fuente deportiva muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que el Barcelona está a un paso de cerrar Un acuerdo millonario Con varios patrocinadores De Arabia Saudí Y Emiratos Árabes Unidos Por un valor De más de 200 millones De euros La misma fuente afirma Que este acuerdo Solo va a ser el primero De varios Que va a cerrar el Barça En este verano Para hacer la mayor revolución En la historia del club Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos 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 Próximo vídeo